Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Calentón de Herrera es un programa que acapara todo lo que haga en Herrera, figuras públicas, políticos, urbanos, problemáticas del municipio de Santo Domingo Oeste. Gracias por ver el video. Yo creo que el señor director me ponga a la actividad que me invitó mi amigo, aquí no se rata, aspirante precandidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Señores, déjenme decirles que yo estuve allá en esa actividad y yo me sorprendí porque yo no vi que se estaba rifando un carro, un motor, mil pesos. Yo no vi ninguna rifa, tampoco vi artista de nombre en esa actividad y estaba llena. Eso quiere decir, señores, que aquí no se rata tiene una buena aceptación con la gente de Santo Domingo Oeste. Porque, déjenme decir, señores, como ustedes pueden ver, como está la gente ahí compartiendo, en que sea en el local, que sea el de la fuerza del pueblo, eso no quiere decir que yo no puedo hablar de eso. Claro que puedo hablar de eso, claro que puedo hablar de esa actividad, claro que puedo hablar de todo lo que yo quiera. Yo puedo hablar porque yo soy una persona independiente. Este es un programa, este es un espacio que no tiene compromiso con ningún político. El Calentón de Herrera no tiene ningún compromiso con ningún político. Somos el Calentón de Herrera. Y este es un programa de Herrera. Nosotros representamos a Herrera y lo estamos haciendo bien. Así que aquí no se rata, lo felicitamos con esa gran actividad de Navidad para Santo Domingo Oeste. Ahí se gozó, ahí se bailó, se bebió y se comió. Y lo bueno es, señores, como respeté anteriormente, que yo no vi un carro, un motor o un artista pegado. Eso se llama, señores. Así que tienen que aprender los políticos de Santo Domingo Oeste, la mayoría. ¿De verdad, líder? Sí, porque hay una vaina que quieren vender liderazgo comprado. Y hay muchos que han gastado millones de pesos en candidaturas y venden aparatajes que son los más poderosos. Pero ok, atento a papeleta y eso no es liderazgo. Pero ese tema lo vamos a tocar ya en enero. Ese es otro tema político. Y también, señor director, yo quiero que más ahorita usted me va a poner algunos amigos políticos que se comprometieron a apoyar el evento del 18 de diciembre. Que me hicieron coger para su oficina, a gastar pasaje, a que me choque como están los atracos por aquí. Y después nos responden los whatsapps. Yo no voy a quedar mal. El calentón se repeta. Y hoy no le voy a decir un nombre. ¿Por qué no le voy a decir un nombre hoy? Porque hay gente ahí que por lo menos yo estimo. Y uno tampoco puede ser, ¿no se me entiende? Uno tampoco no puede ser tan odioso. A mí no me importa lo que digan. Pero, personalmente, atención Herrera, atención urbana de Herrera. Le pido disculpas públicamente por motivar a ustedes para el 18 de diciembre. Públicamente le pido a todos los jóvenes de Herrera. Pero algunos políticos que se comprometieron conmigo me quedaron mal. No di en la cara. ¿Eh? Y así tú lo ves abrazando gente. ¿Eh? Vendiendo sueños. Imagínate que yo he ganado. No, es un puesto. ¿Qué van a hacer con la gente? Como siempre hacen. Pero, tranquilo. Que yo lo voy a delatar a todos. El que me quedó mal. Pero va a ser su momento. Así que yo, director, vamos a pasar con un... Una persona, un joven emprendedor, que confió en un proyecto, su ahorro de muchos años de trabajo para poder estar bien, vivir bien en su casa humilde. Y yo no sé cómo que hay gente todavía, señores, en este mundo, que engañen a la gente, señores. No lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque estamos en problemas. Bienvenido, Manuel Genao. Gracias por venir al Calentón de Herrera. Cuéntenos, ¿qué lo trae por el Calentón de Herrera? Bueno, ante nada, muchas gracias por permitir que hoy yo esté aquí. Adiós sobre todas las cosas. Y ya luego a ti, que ha permitido, que me ha dado la oportunidad de yo poder traer mi inquietud. Como tú lo dijiste al principio, ya yo soy para ustedes el testigo de que es así. Esta radio, este señor le abre la puerta a personas que la necesitan, cual es mi caso, en este momento. Hace algún tiempo yo fui contratado para ir como diseñador, no para ir a hacer un trabajo. No, 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 no. Diseñador a una constructora para hacer unos diseños de baño. Yo pasé los diseños de baño, lo hice, quedaron bien, ellos me convencieron para que yo me quedara. Ya luego yo comencé a hacer 25 pisos y 50 baños. Voy a dar la dirección donde está ubicada esta, la obra que está ubicada en Manoguayabo. En Manoguayabo, saliendo del cruce de Manoguayabo y yendo hacia el sur, a unos 400 metros. Entonces, ¿qué pasa ya? Mirando los inconvenientes que habían en la empresa, por un motivo u otro yo me vi obligado a abandonar el proyecto. Yo tuve una producción acá de más de un millón de pesos, podríamos decir que un millón 300 mil pesos, de lo cual solamente recibí 400 y pico de miles de pesos. Me adeudan aún, me adeudan aún unos 812 mil pesos, por el cual yo me vi obligado a buscar un abogado para que me ayudara a cobrar mi dinero. Este abogado se llama, es el licenciado Francisco Suriel. Francisco Suriel. Ok, 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 para que la gente entienda, ¿no? Usted hizo un trabajo a esta conductora. Sí, señor. Voy a ponerle aquí. Señor director, por favor, ven aquí y tíremele una foto y déjenmela ahí para mí. Sí. Ok, aquí está, aquí está. Usted le hizo un trabajo a esta conductora. ¿Qué usted le hizo de trabajo a esta conductora? Señor, déjenlo ahí. Bueno, el trabajo que yo hice para ellos fueron 25 pisos de 25 apartamentos y 50 baños, porque cada apartamento tiene dos baños. Entonces, ya al ver que no se mueven para pagar, yo busco los servicios del abogado Francisco Suriel. Ok, ok, seguimos. Francisco Suriel. Usted busca el abogado Francisco Suriel. ¿Qué hace Francisco Suriel, verdad? Sí, el señor Francisco Suriel se dirige a la empresa con una carta diciéndole que están demandados. Ok. La empresa me llama, una llamada un poco sospechosa esta, porque si yo me voy y lo demando, se supone que ellos están degustados conmigo. Exacto. Ellos me llaman para ofrecerme trabajo otra vez. Otra vez, ok. En una forma muy dulce que me llamó la atención debido a que esa no es la forma de ello en realidad. Seguro le iban a matar a ustedes. Se encuentra por ahí. Sí, entonces ya luego Francisco Suriel desaparece con mi documento. Los documentos que tienen, lo que yo produje en la empresa, lo que ellos me han pagado y lo que me deben. Sí, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasa con esto? Con la desaparición de Francisco Suriel yo me veo obligado a buscar otro abogado. Para que desestime el señor Francisco Suriel del caso. El señor Francisco Suriel recibió la carta del abogado nuevo que tengo. La subsecretaria recibió aquella carta. Él firmó, ella firmó como que la recibió y ya está desestimado. Ya luego yo voy a demandar a Francisco Suriel porque él no aparece. Él no le recibe llamada a mi abogado que tengo nuevo, no me recibe llamada a mí, no me contesta lo whatsapp. Mientras lo veo en línea le escribo. Pero, 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 el abogado que usted puso, el primer abogado, ¿recibió alguna cantidad de dinero? No, no, el abogado trabaja por un porcentaje de lo que se adeuda. Ok. Entonces, ya luego yo me dirijo al colegio de abogados a presentar, a demandar al señor Francisco Suriel por el caso. La demanda surgió, me dice la señorita del colegio de abogados, la secretaria, mira, eso es enseguida, en dos semanas te estamos llamando. Lo cual así mismo fue, menos de dos semanas ya el caso estaba para ser ejecutado. Ok. Francisco Suriel recibió una invitación, igual que yo, y ya luego no, yo me presento con mi abogado, Francisco Suriel no aparece. No aparece. Eh, el, el fiscal me dice, ¿tú tienes su número? Digo, sí, déjame ver, el mismo fiscal mira su número y ve que el señor Francisco Suriel está en línea. Ok. El fiscal toma su teléfono y lo llama por teléfono, pero él sabía dónde estábamos porque él tenía una asistación para que él se presente. Presente. ¿Entiendes? Y no se presentó. El señor Francisco Suriel cierra su teléfono de inmediato. No se presenta. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal falla a mi favor y ya luego él dice, ya no hay problema, yo voy a pasar esto para un juez, para que un juez diste la sentencia. ¿Qué pasa? Al llegar a la secretaria nuevamente, señorita, ¿en qué tiempo usted está listo? Dice, igualito que la primera vez. Ya en dos semanas, en menos de dos semanas, usted está listo. Tú tendrás tu caso. Y ya luego, ah, han pasado seis meses, señor. Seis meses. Entonces, oye bien, yo tengo, cuando uno trabaja en una empresa, naturalmente que uno tiene amigos dentro de la empresa. Tengo la información que supuestamente el abogado Francisco Suriel fue sobornado por la empresa que se llama, aquí está el nombre de la empresa, Real Estate Premium Contractor. Pero usted tiene la fuente oficial, usted tiene pruebas, usted está diciendo algo ahí, que es una compañía, está fuerte, porque hace claro, usted tiene pruebas de que la compañía compró al abogado suyo para que tumbara ese caso y le diera a costo a usted. ¿Usted tiene pruebas de eso? Fácilmente, fácilmente de comprobar. ¿Cuál es el motivo que ninguno aparece? Francisco Suriel fue recomendado. Sí, pero una cosa que no aparezca, una cosa que usted tenga una prueba, porque usted tiene que tener cuidado, y nosotros no cuidamos este programa. Oye bien, hermano, yo presenté un CD con toda la nota de voz y toda la llamada que yo tengo con Francisco Suriel, que están grabadas. De hecho, de yo no estar seguro de lo que estoy hablando, yo no estuviera acá. Ok, oye, nosotros le vamos a hacer un llamado. Póngame, póngame la cámara aquí. A Francisco Suriel. A Francisco, y a la constructora. Y a la constructora también. Sí, espérese. Yo voy a hacer un llamado a la constructora y a Francisco Javier. Suriel. Suriel, perdón. Que pasen por aquí. Ok, ok. Esta es la constructora. Esto se construye en Atonuevo, ¿no es verdad? No, no, en Manoguayabo. En Manoguayabo. Saliendo del cruce de Manoguayabo a unos 400 metros en Manoguayabo. Ok, aquí también hay señores en pantalla. Hacemos un llamado a esta constructora, ¿no es verdad? Hay que, por favor, se comuniquen con nosotros o que visiten al programa para que Manuel Genao tenga paz y demiendan que ustedes no compraron o sobornaron a su abogado, que se llama Manuel Miguel. Francisco Suriel, se llama el abogado. Francisco Suriel. También invitamos a Francisco Suriel, ¿eh? Francisco también que pase por el programa. Y de la cara, para que Manuel Jiménez, Manuel Genao, tenga paz en esta Navidad. Que con mucho trabajo hizo su arquitectura. Mi diseño, los baños y todo. Su diseño, el baño y todo. Oye, señores, no sean así, señores. Este mundo está podrido, señores. Así que le hacemos un llamado a la constructora, por favor, comunicarse con nosotros, el calentón de Jera, por nuestra radio FM, a que vengan de la cara. Entonces, mira, oye bien que lo que pasa con el asunto, ¿cuál es el temor? Vamos a decir aquí, supuestamente, ¿no? Sí, sí, estamos, o sea, vamos. Vamos a decir supuestamente. ¿Cuál es el motivo de que, en este caso, Manuel de los Santos Lagares, dueño de esta empresa, no quiere llegar a una corte conmigo? Debido a que, estos son 10 torres de 9 pisos que se están fabricando acá. Ok. Todos los apartamentos están vendidos. Ok. Y debieron de ser entregados el pasado octubre. Octubre. Él tiene 5 torres construidas. O sea, solamente la mitad del proyecto. Él tiene el dinero del proyecto completo. Y el proyecto lleva de 3 a 4 meses parado. Y él tiene todo ese dinero agarrado y no está construyendo la torre. O sea, este caso es mucho más grande de lo que ustedes se pueden imaginar. Yo mismo he ido, he grabado de afuera, del área donde se deben de construir esas 5 torres, que ya están vendidas. Ok. Entonces, oiga bien, mi llamado es para dos. Dáganle llamado ahí, que tenemos un poco de compromiso. El colegio de abogados. ¿Cuál es el motivo de que visiblemente aquí ustedes están protegiendo a un sinvergüenza como Francisco Sorier por el hecho de que dentro de ustedes están rodeados de abogados y deben protegerse? Yo pienso que el trabajo de ustedes no es proteger a un delincuente como Francisco Sorier que se ha robado mi documento, que dice lo que yo produje, lo que me han pagado y lo que me adeuda la empresa. En vez de ustedes proteger por más de 6 meses a este bandido que se llama Francisco Sorier, el deber de ustedes es castigarlo. ¿Por qué lo protegen? La protección de ustedes debe caer sobre, debe ser sobre el pueblo trabajador y no sobre estos bandidos. Y llamar a la vez a las personas que han invertido su dinero en esta empresa sinvergüenza que ya tienen hace tiempo que debieron de entregar sus apartamentos y aún no han comenzado a trabajar las otras 5 torres. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta estoy listo para contestar. Bueno, nosotros anteriormente, como decimos, hacemos un llamado a la empresa que venga a desmentir. Si no es así, puede venir a desmentir aquí. Nosotros le invitamos a ellos, ¿no? Y invitamos también al abogado. Si no es como dice Manuel Genao, entonces pueden venir aquí o resolverle. Que se ve feo con una empresa que se ve que tiene prestigio, ¿no? Que vende apartamentos, aquí hay muchos apartamentos, ¿no, verdad? Y tiene su catálogo, su volante bien diseñado, bien moderno, tiene sus redes sociales. Nosotros hacemos un llamado a ellos que pasen por aquí, por el programa, y le mientan si no es cierto lo que dice Manuel Genao. Y si él trabajó, hizo su diseño de sus baños, y aparte de los 50 más baños que le hizo, es necesario que le paguen. Salgan de Manuel Genao, señores, que es un hombre trabajador de familia. Yo soy un estudiante también de medicina. Un estudiante de medicina también, también se está preparando, que no solamente usted cree que la gente, la gente, señores, yo, yo siempre he dicho, señores, con el tiempo de la gente no se relaja. Si usted me dijo a mí que usted y yo vamos a quedar en un precio, y vamos a trabajar por ese precio mensual, yo no puedo estar tirándole a usted para que me pague cada vez que llegue el mes. Usted sabe que usted hizo un compromiso conmigo. Entonces, debemos ser serios en esa parte. Yo no seré más serio, ni más santo. Bueno, claro, yo te hablo claro también. Pero, debemos ser serios en esa parte, debemos ser responsables. Si usted me dice, el lunes, el lunes, porque uno, de que uno sabe que va a entrar un negrito, uno cuenta con eso, y uno hace un mundo con esos chelitos, para después no aparecer, jugar con el, oye, yo odio, y a mí no me gusta jugar con el tiempo de nadie. Por eso yo estoy solo aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque si no tengo cómo pagarte, no tengo cuatro veces a perder el tiempo. A mí no me gusta jugar con el tiempo de nadie. Y tampoco me gusta que juegue con el tiempo mío y con mi trabajo. Si usted no puede pagarme, no me contrate. Bueno, el senado. Gracias por venir, Calentón de Herrera. Esperemos pronto que ven que resuelva. Usted sabe que estaremos aquí, al tanto de este caso, vamos a seguir mencionando cada jueves, hasta que haga una respuesta rápida con usted. Así que, muchas gracias por venir. Vamos a una pausa comerciales. Regresamos en breve en el Calentón de Herrera. Gracias, señor director. El morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era, repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El playlist musical más actualizado. Bueno, señores, regresamos con el Calentón de Herrera, señores. Como yo les dije anteriormente, el Calentón de Herrera es un programa familiar ya. Aquí recibimos denuncias, políticos, figuras públicas, jóvenes emprendedores, jóvenes bailarines, de todo tipo. Porque por eso se llama el Calentón de Herrera. Acá paramos el Calentón Herrera entero de nosotros. Yo represento a Herrera. Así que en Herrera solamente hay el Calentón de Herrera. Así que vamos a recibir, señores, desde Villa Altagracia, señores, un joven fajador, un joven que tiene una visión con su proyecto, que no importa, puede estar en una actividad en Japón y se tiene la posibilidad de ir, va a llegar, porque es lo que anda joseando. Así que vamos a recibirlo desde Villa Altagracia, a Teórico, con nosotros. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches a toditos, Teórico RS, sin mi libreta yo no salgo, todo el tiempo activo. Y nada, estamos aquí para romper, para responder a las inquietudes, para demostrar también en qué estamos y en qué parte del proyecto estamos. Ya, claro, claro. Teórico, ¿cómo inicien la música? Te vemos muy activo últimamente. Yo personalmente que te doy seguimiento y no te digo nada. Tú sabes, porque a veces hay que dejar que ustedes se desarrollen, pero lo estamos mirando, ¿entiendes? Y no sé si una vez que una vez tú me mandaste un tema, yo te doy un 9, no sé si tú te sentiste mal por eso. Porque a veces la gente está buscando siempre la aprobación, que le den un 10, y no es así. Cuando una gente te dice que tú estás bien, es que no es amigo tuyo. Exacto. ¿Entiendes? Así que cuándo un poco de, para que esa gente de Herrera, sepan quién es teórico. Ah, no, bueno, teórico RS, viene siendo un menor que comienza improvisando. Yo comienzo improvisando en el Politécnico, donde yo estudiaba. Pero yo tenía la visión de la música desde antes. Lo que pasa es que ni yo lo sabía. Yo venía como con esa pasión, pero no la había descubierto. A mí fue la música que me descubrió. Pero para abreviar, para hablarlo un poco, yo llego al Politécnico, comienzo a improvisar. Yo comienzo, le dije a un pana mío, loco, vamos a tirarnos para donde los menores, a terror. ¿Qué es lo que? Y él dice, no, yo no improviso. Yo, tírame el bien, entonces. Dice, yo te lo tiro. Nos fuimos para los coros ahí. Comenzamos a improvisar. Y ahí fue que me pusieron mi nombre, RS. Fue de la improvisación que salió ese nombre, RS. Y ahí fue, ese fue mi primer encuentro con la música directa. Improvisando en el Politécnico. Ya. Te vemos muy activo en Herrera. Tiene una novia en Herrera. ¿O qué tú haces en Herrera tanto? Cuéntame. No, no, no. Oiga lo que pasa. Lo que pasa con Herrera realmente es que yo conocí muchas cosas de allá. Fue como quien dice, Herrera me adoptó. Ok, ok. Yo fui a una actividad primero del Calentón de Herrera, que era una actividad de cantar en vivo. Entonces ahí yo sentí como un calor full de la gente. Entonces yo digo, bueno, si a mí me tratan bien aquí y me quieren aquí, pues entonces yo me siento parte de aquí. Entonces me incluyeron en el movimiento desde el principio. Después me llevaron para el bloque ya y todito abierto conmigo. Yo dije, ah no, pues somos uno todito. Me dijeron, tú eres de nosotros o vamos a romper. Vamos al cien. ¿Tú te sientes la representación urbana de Vialta Gracia en estos momentos? No hay un talento como tú mismo que se está moviendo en Herrera y en toda la parte a nivel de música. Solamente eres tú en estos momentos. Habemos varios talentos que estamos trabajando, en verdad. No, pero no me digas que están trabajando. Dime quién, si tú haces la representación del género urbano en Vialta Gracia. Tú ves que representa a Vialta Gracia a nivel del género. Porque yo no he visto otro talento urbano que está metido en Herrera, solamente veo a ti. Así que habla, no tengas miedo y dime qué es lo que es. No, no tengas miedo, no tengas miedo. Dale, entonces. Hay más talento, claro. Hay más talento aparte de mí. Lo que pasa es que el que tiene el acercamiento con ustedes y así, que ustedes me ven más cercano a mí, pero hay varios talentos que están trabajando para acá y en diferentes partes del país también. Ok. ¿Lo puedes mencionar? Bueno, yo puedo mencionar, pero talentos que están trabajando. Que están trabajando de Vialta Gracia. De Vialta Gracia, claro. Está uno que se llama K.R. Music, tenemos un tema por ahí guardado y estamos haciendo otro proyecto por ahí también. Ok. Michael UTR. Ok. No importa si es de Vialta o... No, 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 si es de Vialta porque tú eres de Vialta Gracia. Están más talentos. Está uno que se llama El Régimen, que está rompiendo heavy también. Y hay mucho talento y que estamos puestos, que no le bajan y de todo. Bueno, no me dijiste que tú eres representación de Vialta, no me dijiste eso. No me dijiste que están trabajando. Eso también. Pero, ¿cuál es el miedo? No, no, eso va a ser del público. Pero habla. Yo oye lo que yo hago. Yo digo que el público me ponga en el lugar de él. Yo, normal, yo fluyo, hago música y el público dice, tú estás, tú estás. Y yo dejo que ellos fluyan ellos. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿quién es que sabe de Herrera? Y yo te voy a contar el calentón de Herrera. Ya. Sí. Ya. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Oye, fluye. Eh, fluye, ¿no? Tú lo he entrevistado y yo te estoy preguntando. Yo te dije mi punto. Lo que pasa es que el público es el que me pone en el lugar, ¿me entiendes? Ok. El público me ha dicho, tú eres el mejor de la nueva, pero yo no lo digo yo. Yo dejo que ellos lo digan ellos. Ok, ok. Vemos que tú estás promocionando un tema. Claro. Últimamente que me gustó, te le di, comenté, ya, o estás duro ese tema. ¿Cómo te llegan, te llegan, la letra? ¿Cómo tú la escribes, la bañas, la huerta? Vivencia, vivencia. A mí me gusta vivir la cosa. Ok. Ejemplo, el mismo tema que yo saqué, We Wow. Ok, We Wow. Que fue el más reciente en mi canal. Sí. La musa salió del bloque Yai. Sí. Yo fui al bloque Yai. Viví un rato con ellos, sin mentalidad de sacar ningún tema. Ok. Yo fui a apoyar un tema de ellos. ¿Cómo dice el tema? El mío, We Wow. Sí, We Wow. Dame la chinga, dame la chinga. Y yo la aprendo, We Wow. Ey, We Wow. Y yo la aprendo, We Wow. Ey, We Wow. Y yo la aprendo, We Wow. Ey, We Wow. Y yo la aprendo, yo la aprendo. Y comienza el verso. Tú no estás ready para el fogueo. Si no tienes bujia, te veo feo. Bajé para la 4-2, vi la menor en molineo, en bailoteo, chuquiteo. Aquí no entran los fariseos. Hoy frené con un piquete feo. El primer día que frené. Yo ni fumé, pero me arrebaté. Y llegué hasta bailando con los pies. Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rula y otro bate, vamos a prender. Care niño en el fuego, me acepto el bloque. Tú no ves. Me metí en el callejón y voy a Rula y me voy a... Si sigo por ahí, no voy a terminar. Un aplauso, un aplauso. Pero. Pero vas a caer con tu papá y tu mamá, te oye yo contando eso, ¿qué dicen ellos? Ellos, oye, oye, oye. Ellos. Sí, sí, dime. Ha sido un proceso. Dime, dime, sí, sí, sí. Dime, dime, dime. Ellos lo van entendiendo, tú sabes, porque yo estoy atrás de eso. Ok. Pero yo, la música que yo hago, yo no la hago para mi casa. Yo la hago para el público, que se identifica conmigo y que yo me identifico con la vivencia de ellos. Incluso yo, cuando hago un tema, yo no digo de qué. Mira, mira esto. Yo dejo que fluya, normal. Yo se lo doy al público y cuando yo lo escuchan, yo le explico. Ah, no, mira, es que esto, los tigres. Eso es lo que se está viviendo el día a día. Los tigres, sí, que yo, yo digo, yo estoy representando la calle, estoy representando el género, entonces ellos se identifican y ellos ahí lo aceptan. Ok, ok, no, está bien, está bien. ¿Cuántos temas, cuántos temas ya tú tienes en tu plataforma digital? En la plataforma digital yo tengo dos temas. Ok. Tengo el primero que fue Yo, Jose, y el segundo que es Ui, Gua. Ui, Gua. Esos son los dos que tengo al día, ahora me meto. Ok. Eh, ¿qué ha sido más difícil para ti en este proceso, ya que tú llevas como dos años, ¿no, verdad? Más o menos. Más o menos dos años. Eh, para ti como joven, sin tener una ayuda económica fuertemente para tus proyectos musicales, ¿cómo tú te haces? ¿Qué tú dices cuando, cuando llega ese día que tú tienes que buscar esos cuartos para ese tema, estos cuartos para tú, para tú menearte, tú tienes que, papi, mami, y hacer un callo hasta que te suelta, hasta que te dan lo que ellos quieran? Da la vuelta. No, yo soy un negociador, en verdad, yo, Jose, a mí siempre me han gustado los negocios. Ok, ok. Entonces, cuando yo no estoy vendiendo celulares, reparo uno, ejemplo. Ah, que tú eres técnico. Yo me metí en lo inmobiliario, vamos a vender sonares, soy intermediario, venga. Una casa tú quieres vender, ven, yo te ayudo a venderla, dame un porciento. Entonces, yo paro en esos meneos, en esos movimientos, incluso con estas personas de la misma música, ejemplo, un talento, con una distribuidora, y yo me gano un porciento de eso también, y lo invierto en la música, porque todo lo que yo gane es para la música que va, eso es lo mismo. Eso es lo que me gusta. Entonces, yo paro ready en esa vuelta, paro trabajando, y paro invirtiendo, invirtiendo tiempo, dinero, energía, todo lo que yo tenga que invertir, porque eso es lo que yo estoy buscando, y en eso es que yo me siento bacano. Ya, tú sabes quién te acompaña ahí. ¿Ahora? Ajá, hola, ¿qué? Oh, pero yo ando con mi mamá y mi papá, y un componente bacanísimo, que me lo llevé también para las primeras de vida. ¿Lo podemos pasar para acá? Claro. Dale, dale para acá, dale para acá. Es mi hermanito. Dale, ponme el micrófono bien ahí. Dale, dale, ponte, ponte a ti. La gente te vierta, gracias, dale, dale para acá, dale para allá. El que ejecuta, dile el que ejecuta. El que ejecuta, el que ejecuta, el que ejecuta, vamos, 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 a que ejecuta. Nos hablo un poco también, que tiene en mente, que cómo te lleva con teórico, cómo ustedes se hacen, porque ustedes andan para arriba y para abajo, ¿no? A todos lados. ¿Cómo se reparten las mujeres, o tú primero las ganas, cómo las guardas, dime? O no, tú todavía no estás guardando. No, no, no. ¿Eh? Al cien, al cien, al cien. Sí. Viva el que tiene música, es verdad, siempre paro en la casa de él haciendo sacos de fritales. Idea. De todo. Incluso, para yo traerlo para acá, él no sabía. Sí. Él no sabía. Este es un pa' acá, por favor. Este es un pa' acá, este es un pa' acá. él incluso no sabía que veníamos para acá a última hora yo lo vi en una cancha yo compañero hay una entrevista hoy, actívate fuego de una y cuando veníamos de camino, sacamos a tú un tema vamos a poner la cámara el máster para que él se presente la pónsela al solo ahí para que él se presente ahí y nos hable un poco también de su proyecto porque también ahí está la cámara aprende mi nombre y ejecute ejecuta BRD ejecutador dime tú, cómo va el proceso el proceso musical cómo va cómo tú te sientes en la música me siento bacano porque eso es lo que me gusta de corazón, demostrar mi talento y rapear lo que uno vive me enseñaste ahorita un freestyle yo creo que tú me lo cantes ahí para ver que lo que es no te lo sabes en el diccionario callejero lo que di no te lo hagas un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso como ustedes se ven terminando el año ya que faltan un par de días raro está cómo ustedes se ven recibiendo el año 2023 yo te voy a dar un dato yo no sé si tú te acuerdas tú me dijiste a mí en el 2021 tú vas para el 2023 tú me dijiste el artista del 2023 y eso es lo que yo lo tengo ahí yo hasta lo publiqué y de todo yo dije para el 2023 es que vamos a romperla de verdad los proyectos todo para el 2021 yo creo yo creo yo creo en eso y realmente con ese tema que tú acabas de sacar que déjame decirte que tiene que darles rápido para que conectes con ese tema y que un artista pegado lo puede escuchar lo mismo ya ácido que está ahí que está tú el amigo de él y ácido es con parón pero nada como quiera el mío yo lo llevo entonces todo el mundo que viene aquí dice que es bacano yo lo digo yo lo he tratado y para mí es con parón no sé ustedes no sé pero está todo entonces ahí está allá ácido que me imagino que ya tú se lo mandaste para que lo escuchara claro le he escuchado todo el video para allá bueno ese tema está duro ese tema en verdad puede ser el que te va a conectar y si no es ese va a ser otro el 2023 el 2023 son 12 meses que tiene claro ¿entiendes? puede ser que tú te pegue ya terminando 2023 exacto ¿entiendes? pero en el 2023 en el 2023 yo voy a sacar 10 talentos que se van a pagar en el 2023 10 ¿entiendes? 10 talentos yo saqué en el 2022 saqué en el 2021 saqué 10 y además se pegó de ácido y la gente no que ya se no, ya se no estaba pegado ya se tenía su sonido normal porque yo el resto lo chubía la vuelta pero se pegó con el tema que grabó con Roche ahí fue que se dio a destacar ahí fue que se dio a conocer y ahí yo le dije subí la foto mirelo ahí que yo dije que de los 10 que se pegó se pegó uno por lo menos no quedé mal claro se pegó nueve me quedaron mal se cumplió se cumplió y por lo menos uno se pegó no verdad pero por lo menos uno se pegó y hasta me dejaron de seguir el artista pegado ahí se pegó que yo no lo mencioné Kevin H Kevin H Kevin H que tuvo un accidente este maquito se pegó y me dejó de seguir cuando yo dije que no lo mencioné los días que se iba a pegar y se pegó quien más se pegó de Herrera que yo no había mencionado bueno más fue él y ahora mismo Nilon Baby que ya fue al final que está trabajando se pegó en esa parte pero sigue trabajando no le bajes y tú los chamaquitos que ya me hiciste públicamente que tiene una visión y que sabe él va para allá él quiere eso y jóvenes así como él jóvenes que no le bajan que no le importa que le den dielay no le importa que le comentes sigues trabajando con él mismo ánimo el ánimo de ayudar a tu mamá ayudar a tu familia de progresar y yo felicito a tus padres que realmente se ve poco en esto del género urbano que los padres acompañan a sus a sus hijos o lo apoyan a una entrevista o lo que sea porque tú sabes que los padres en la mayoría tienen compromiso a veces a veces el padre que no cree tampoco en sus mismos hijos él está cantando y se está en su mundo exactamente lo dejan que sigan así pero déjame te un aplauso para tu papá que están aquí están apoyando y eso se ve se nota de que tiene una buena educación y se nota que tu padre tiene un régimen contigo en que te van cantando saben que tú no vas a salir de ahí que tú no vas a entrar a ningún tipo de cosas raras en la música y esperemos que siga así ¿entiendes? así que el líder ya también esperemos que también se ponga la pila saque sus temas y que nosotros también lo esperamos por aquí para hacerle una entrevista ustedes pueden darte vamos a tirarte un par de besos para decir verdad que es lo que porque tú dices que tú eres teórico búscame una pista ahí pásame una pista teórico como es cualquier pista de raro dime ponla de lo que tú quieras ponme una pista ahí ponme una pista ahí para ver para ver rapeando el teórico de lo que tú quieras vamos ya a vibra hasta el improvisado es el que improvisado como te digo la mayoría de todos los talentos de Herrera que piden una entrevista señores lleguen temprano lleguen temprano porque hay que yo un maquillo con ustedes y me lleno de odio usted dice que lo que lo paute falta en el programa como que esto relajo ya en enero yo vengo duro y culvero bueno después nos dicen el calentón el palomo porque de una vez en el calentón el palomo el calentón no apoya a nadie eso es lo que dices no digas abuelo porque tú sabes que así si tú no hubieras venido ahí te hubiera quemado feo también no eso yo sé me hubiera quemado feo feo claro te mando tu fuertazo eso de nada dite algo ahí teórico no no es que estamos activos oye los versos que yo tengo yo lo adapto en lo que sea compadre yo tengo un dembow lo monto en un drill en un track lo que sea ready ready todo el tiempo pues bien no yo lo que me siento el representante del bajo mundo por eso es que yo donde sea que vaya lo voy a representar a ellos y lo represento desde ahora yo con los chukis míos donde sea que yo estoy y que no que a marginamelo nada de eso incluso yo tengo una frase loco que dice por lo por lo compañero mío que la sociedad margina y por lo que sufren en el bajo mundo todo lo que yo hago por ellos en verdad mi inspiración son ellos a mí hace un tiempo me faltaba eso yo quería llegar verdad mi pasión es la música todo eso mi pasión es cantar pero no tenía como un porqué no tenía como ok cuál es tu razón principal para tu llegar no sabía pero gracias a Dios al yo conocer el sufrimiento de la calle del bajo mundo de todos esos tigres yo dije mi razón principal para llegar son ellos y así saca pila de gente también que puedan llegar y que puedan sentir que tienen un modelo y que también ellos pueden llegar entonces ya que estamos aquí le quiero dar un consejo a cualquiera que venga de un barrio y que también se lo puede aplicar a gente que no venga de un barrio como tal como yo estoy diciendo bajo mundo y es que no se sienta que usted se va a quedar en un lugar usted puede estar en lo más oscuro en lo más profundo en el lado oscuro que nadie mira o que nadie entra y mañana usted puede ser una estrella como ha pasado con la mayoría de los altitas que usted escucha ahora todos los días muchos de ellos venían de tú no te imaginas venían de ni poder ni comer en el día ni nada y ahora son estrellas que tienen pilas de cuartos y están pegados y todo el mundo le cae atrás y ya entonces no le bajen y ten puesto que todo esto vamos a llegar a Dios mediante vamos a la pista ahí una vez vamos a esto estamos ready vamos a darle con esa misma creo que teórico rs sin mi libreta yo no salgo oye calle noche blones calibran motores en alta sigo plantado ustedes no la ponen panas calentones que por mi hacen las misiones te la ponen la cara en el detone es loco pa' que enroles tengo una gata que está loca porque yo les dejé y que me mueven los callejones son un chorro de cabrones tú no te escapas o de persecuciones te quito y después te llevamos flores 220 lampera mejor que tú te bajes el carro una chimenea del zoom run el lomo sale ella una truchita loca que se lo baje yo voy a ver que tú vas a hacer cuando frenemos en sabotaje tú estás cloro tú lo sabes que irripiamos una libre en el hospedaje con los jordan 1 nos fuimos en aguaje los que vivimos no es montaje me gusta la calle fuego tigueraje tú no pasas si no pagas peaje la nota se le sube cuando frena a las 40 ella es codiciada pero es que ella no anda en venta intenta a ver como una gente se revienta tú no corre y llega yo no sepa que tú inventas ese es uno tú me dices si le seguimos tirando si, dale uno dale uno ahí dale uno también ahí que loco pone la cámara oye como que dice oye como que dice ponete mi nombre y ejecuta oye como que dice capea mi cotora 6% quiquellano la gente apuesta a mi el sábado como muy bacano con la bandera en alta muy alco muy dicano yo creo que es el otro no, no, no dale, dale no le pares capea mi cotora 6% quiquellano la gente apuesta a mi no le pares sigue, sigue otro, otro ahí, la verdad oye, oye uno reciente con un corneta te empaqueto en una esquina tengo pares en la cocina mezclándola blanca afina exportándola de costumbre con tamoni en mi rutina quieren que me quede rana les pasó el que subestima mira ahora tienen que respetar los QRS sin mi libreta yo no salgo y yo que salgo a veces montando voces no hay otra que pese como el de la teoría psicópata te duele que progrese ah, de camino al estudio escribí esta barra maniga siempre ando click mi coro que tiene la tabla la chora y frenan si este loco habla yo soy el patrón de tu patrón de tu patrón yo soy la cabra en Herrera yo la pongo y en Villa ni se diga soy el que representa el que te la pone en China copia lo que hago tu copia también rutina sigue ahí algún día te firmo y te subo a tarima yo quiero que tu me hagas con ese nombre Movimiento Urbano Político me provises algo pon un beat vamos a los mías vamos tu me estás depurando yo le doy entres en el par de fotos líder que usted no me tiene un par de fotos dale estamos ready Movimiento Político Urbano no, 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 no 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 también fíjese líder fíjese del miedo el loco ¿tienes miedo, eh? eh dale estamos ready estamos ready compay tú pones la pista y yo pongo la barra Movimiento Urbano Político si, si, si ese es el movimiento de nosotros Urbano, eh de lo que va a representar Urbano de verdad exacto pues yo estoy ahí ya obligado claro ah, pero mira yo lo veo ahí más fácil claro, claro talto ey oye esa pita loco tú pones la ahí oye que lo que que yo soy lento yo soy la para mi loco y yo represento si, tú te pasas te descuento en esta vuelta voy a improvisar ¿de qué? del movimiento pero espérate que yo no he terminado soy la para mi loco yo soy el más desacatado te lo digo porque no soy crítico esto va para el movimiento Urbano Político y si tú me preguntas el año pues yo no voy Emma te voy a decir una vaina quién soy el año te lo digo lo digo en un cuadro esto es para el año 2024 y sigo improvisando yo nunca me he trabado esto es para todos los que han cantado los que andan en el bajo mundo revelado pero que andan en diligencia que no han llegado eso es para ustedes ustedes van a llegar como yo también no nos podemos quitar somos la para no es que uquear de Herrera pa' Villa y de Villa pa' acá pa' por ahí se va por ahí se va y continúo con la A si me dejas el vino voy a terminar porque es que las letras me van llegando y yo no sé ya ni qué hablar y mi madre mi loco me estoy fundiendo soy la para de esto oye como estoy fluyendo tenía pilas de tiempo sin improvisar pero tengo el don y el don nunca se va a acabar tranquilo mi pana tú sabes que si tú te pasas te voy a quitar soy la para rapeando y si tú te pasas conmigo te voy a depurar el calentón me quiso depurar así que yo vine aquí a aplicar aplausos señor aplausos teórico te divierta gracias señor así que teórico gracias por recibir nuestra invitación gracias por venir aquí al calentón de Herrera por nuestra radio FM señores güero calentón de Herrera nosotros el joven Wender Cass se comprometió hola aquí el joven Wender Cass se comprometió hoy a una entrevista del calentón de Herrera y como parece que es un joven que digo bueno no tiene compromiso si usted va por una entrevista y usted cuadra que a las 7 a las 7 líder usted tiene que venir y ser responsable porque se ve feo con un talento comenzando su cajera musical esté faltando a estos medios de comunicación donde yo pago una hora aquí donde hay muchos muchachos que yo los dejo afuera por traer gente como usted que siempre queda mal no esté buscando coros si usted viene un programa y usted no va a dar su paquete temprano mira este es el ejemplo que le voy a poner a ustedes a muchos jóvenes de Herrera este joven viene de Villa y este joven yo le tiré ayer y vino hoy que si otra gente pone pero es de Villa a ver esta gracia a chuparse esos tapones bajando para acá no es fácil usted sabe los tapones que se arman ahí en esa duarte vieja y ahora para subir también para venir al programa del calentón de Herrera y ustedes que viven ahí mismo que con un motor llega con 100, 200 pesos están como como privando no sé en qué así que buen decada te quemé porque te dije que te iba a quemar esto no era el ajo así que señor director si usted quiere decir algo antes de ir nos diga algo que te quiera ya yo dije esto ya tú dijiste sí nada, nada que estamos activos vamos a seguir rompiendo para el 2023 como lo dijimos es el año de nosotros estamos preparando la agenda está todo ready a nivel de producción a nivel de tema y de letra y álbum entonces vienen pila de tema actívense con el canal de youtube con el instagram teórico rs en todos lados en la plataforma digital en todos lados teórico rs y próximamente un movimiento que no voy a dar el nombre porque ustedes saben no, te lo roban después primero tú tú agajes y lo ejecites en un app yo te mando te mando la información tú lo puedes hacer vía internet y es barato eso es barato eso es barato tuve que dar a un nombre yo de una vez que saqué el movimiento saqué el calentón de herrera yo registré mi baile claro, claro porque cuando la gente ve que eso no es nada pero si lo ven con valor de una vez se quieren montar eso es mío y van por atrás y te le sacan y te le sacan y te ponen una demanda no, no te sacan el nombre después después que él venía a cobrarte y después tú trabajaste para qué y además también me pueden robar lo que sea y el talento lo tenemos nosotros y si se roban hacemos otro movimiento y ya que fue la vaina bueno señores nos vemos el otro jueves gracias por estar en sintonía con nosotros en Calestón Guerrera ya, dale para allá señor director vamos a ver vamos a ver vamos a ver